Buenas, soy este World of Warcraft para continuar con el Rat to Spectre Tiger. Va a ser un poco de chachara porque no tengo nada nuevo que enseñar así. La semana pasada ya tengo casi 224k de la semana pasada aquí y son casi 66k de provecho, 65.700 gol, un pelín más. Así que esta semana me ha ido muy bien, aunque no he podido farmear un día porque el viernes o el jueves estuvo caído toda la mañana y por la tarde no pude jugar, así que hubo un día muerto. Ojalá toda la semana fueran así. Y ya he conseguido, ya me puse porque tenía el banco lleno, no sé si aún no os acordáis, tengo la foto por ahí en el Twitter y en el Facebook también, que tenía esto, el banco desde aquí, desde donde empieza esta caja, hasta donde acaba el hueco, lleno de cajas. Ahora ya las abrí, como se ven no están. Al mes me gasté unos 1700 gesen que me las abrieran todas. Al no tenía 170 de inicio, pero abriendo cajas salen más cajas. Incluso una caja me salió dinero y tres cajas. Así que tenía unas 150 y acabé con 173 creo que fueron al final. Aún incluso pagando, saqué 4250 ges y 226 polvos hipnóticos, que son los que uso para hacer las bolsas de 22. Y con ese extra de las cajas me pagué, pues esto, la cuadra de nivel 3. Y el edificio de portales. Ahora explicaré qué hago con cada uno. Hago la cuadra, por supuesto, de nivel 3, sacar sangres. Y también atrapo uñas grietas para sacar cueros. Así cuando me sale el comerciante, el día que sale el comerciante de cueros, poder comprar espíritus primigenios para hacer las bolsas de 30. Que hasta ahora era el único material que no sacaba por mí mismo. A eso lo podía o comprarlo en el puesto comercial, que ahora está aquí, o comprarlo en la casa de subastas. Ahora sí me lo puedo sacar yo mismo y no gastarme dinero en los pelajes o recursos y gastar los recursos en otras cosas. Ahora luego, el edificio de portales. Le saco mucho provecho, son 150 ges, muy bien aprovechados. Los he cambiado por el aserradero y el establo. Aquí me he hecho un portal a la zona de inicio de la horda de Draenor, porque allí es donde voy a farmear los pellejos suntuosos. Entonces tenía que ir volando, que es un pateo que te deja aquí el vuelo, un rato y luego ir volando, o sea, ir a pata hasta donde están los lobos, que es aquí. Así, el portal está justo aquí donde tengo el ratón, por si alguno queréis las coordenadas más o menos 61, 49. Entonces desde aquí hasta aquí es nada. Y encima el portal, el viaje es instantáneo. Ahorro muchísimo tiempo y no tengo gastar la piedra para volver ni nada. Así que ahora estoy vendiendo también sangres salvajes, sacándome los pelajes. Y estoy mirándome muy seriamente, todo el mundo me dice, las mascotas, las mascotas, para sacar dinero las mascotas. Estoy mirándomelo muy serio. Me estaba subiendo un alter para tener una profesión más, una ciudad de la más, poder farmear el lobo que hay en la zona de la horda, la montura, solo, que lo subiré y cuando lo tenga subido lo grabaré como se hace, que tampoco es muy complicado, teniéndolo todo bien hecho. Y la verdad es que lo de las mascotas parece rentar mucho, pero el tema es que hay que preparárselo. Hay que tener unas cuantas mascotas a 25, una setup concreta para poder levearlos en tres combates. Y ya explicaré cómo funciona todo el tema de las mascotas cuando me ponga, que son tres combates en pandaria, se puede subir uno al día. Ahí ya, como tengo los 325k, me he empezado a mirar los precios de los tigres. Han estado preguntando a gente que he visto con el tigre normal, y mucha gente me ha dicho que se ha gastado entre 250 y 275k. Ha habido otro que me ha dicho que 200, ese se ha ido un poco. Pero bueno, la idea es comprarse el presto, que por ahora por 700k ya lo veo, bastantes veces, porque más que nada, mira esto es lo otro que tengo con, esto te lo da con los edificios de los portales, una chorrada, porque yo cuando voy por ahí y veo un tigre espectral, antes no sabía la diferencia entre el normal y el presto. Ahora voy así, tranquilamente, veo uno con el tigre espectral, lo miro y digo, bueno, es el normal, perdedor. La quiero, pero es un perdedor. Y veo al otro con el tigre espectral, el presto, y digo, será que no tiene el tigre espectral, el presto, y yo aquí con la mierda, el leoncito este, tal, pero como un día lo vea barato, barato, me va a bajar mucho el oro, pero tendré un tigre espectral normal. Así que nada, era un poquito de chachara contando cómo me ha ido la semana y eso, y espero que el vídeo os guste, y mañana más. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!